¿Qué pedo con este elote? ¿Les di el elote yo? ¡Mirad si hice palomitas! ¡Wow! 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 ¡Qué genial juego, güey! ¿En qué otro lugar voy a hacer palomitas? En la boca de un monstruo, cabrón Yo ya hice palomitas Ya maté a un hombre lobo O sea, yo ya me doy por bien servido aquí Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos de regreso Vegeta77 se declara homosexual El condón de Doctops, la toalla femenina De Kaeli, cabrón Muchas noticias el día de hoy, no, no es cierto Aquí hay un cazo, una cazuelota Un cazuelón, están preparando Unos esquites Unos ricos esquites, mira, ahí se ven todos verdes Esquite nachos, tóxicos, güey Este juego Por lo que vi, está inspirado En la época Medieval, en algunos Pintores, filósofos En la edad media En el renacimiento, o sea, es una Mezcla de varias épocas Oh, no, puede ser Qué miedo Qué puto miedo Mira la cara de ese demonio El significado de bizarro es extraño Mucha gente dice que tiene otro significado Pero no Sí tenía uno Un significado de la palabra bizarro Anteriormente Que significaba valiente Pero ahora ya significa Mira Con esto hago algo Ahora ya significa Bizarro es extraño Yo me quiero subir con estos güeyes Mira, hay un elote Oh, wow, 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 wow Ya vamos, Parca, tú puedes Aquí tienes que hacer algo, Parca Ah, esta es la puerta Mira, aquí hay unos muertos Que dice Ira Gula En ira me dieron un puñal Got the dagger I got the dagger Traigo el puñal O la daga Aquí en la Avaricia Avaricia En la Avaricia Me dieron una rata Got the rat What does the rat say Pip, 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 pip Ja, ja, ja Aquí es What does the rat say Pip, 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 pip Ok Ok, en la gula Me dieron otro elote Got the corn Time to pop the corn Güey, pero ya tenía Ya me habían dado Este Ya me habían dado elote Yo creo voy a tener que hacer Un platillo aquí, mira En el En la cacerola De los esquites, güey Ya traté de soltar la rata, güey Tengo una rata Y Crouch Ok, crouch Me tengo que agachar Y Ahí está la rata Puse la rata Puse la rata La rata ya está haciendo ahí el hoyo Eh ¿Y qué va a pasar? Eh Va a salir por arriba Por el techo La rata, güey El niño rata El suscriptor de DuckTops Mira Ahí está el suscriptor de DuckTops, güey Ya ha hecho a andar la rueda, güey La rueda del plagio Sigue robando Eh No entiende DuckTops Y Día tras día Sigue robándose videos Me llegan a mi correo Oh Ya apareció ahí Ya salió la pinche borrega Detrás del Hulk Tolteco Puta madre Cuántas Cuántas cosas nos sucedieron Por desenmascarar A ese hijo de perra A ese hijo de perra De DuckTops Gracias a la rata Traigo un elote A ver si el elote El elote no le sirve Eh La daga Eh I'm afraid More drastic control Is needed Ok 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 Ya maté Ya maté Ya maté Oh Acuchillé a la pinche oveja dorada Y le salió un poco de sangre Entonces ahora El elote Eh Got the blood donation Of the lamb Ya tengo la donación De la sangre Donada De este culero Entonces ahora Que puedo hacer Yo creo que voy a ir hacia arriba Ya me dieron la sangre Vamos Ya me dieron la sangre Cabro Vamos acá arriba Aquí es donde tengo que usar esto Cabro No 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 te trabes No te trabes Vamos a A usar la 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 sangre Ahí está Ya le echamos la sangre What the fuck En el caldero De los esquites Eh Ya le echamos Salsita Tajín Salsa roja Wey Sangre de cordero Puta madre No sé que sucede En este pinche videojuego Está poca madre La neta Eh Oh mira Se desintegró El caldero Eh Pues sí La ollita De los Nacho esquites Y quedó aquí Una Una especie De sangre Un Un caramelo De sangre Flotante Cabrón Está muy extraño Esto Y bueno Ahora ya puedo pasar Para acá Oh ya me caí Ya me caí Cuidado chavos Trae un elote Vamos a pasar junto Al suscriptor Eh De dogtops Vamos a Pasar junto Al suscriptor De ratatops De plagiotops Mira aquí está Y ya pasamos el nivel Este nivel ya lo pasamos Oh Que divertido Estuvo Ese me gusta Cada vez se pone más bueno Este juego Eh Los 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 acertijos O sea Si acertijos Es de resolver acertijos Cada Pues cada nivel Cabrón Ok Aquí estamos Oh What the fuck Mira esa bestia cabrón Mátame A ver que nos mate Oh Jump to hold to the rope Crush to release Ok Andamos aquí A ver si no nos matan las flechas No nos matan las flechas Bueno aquí seguimos amigos Con la culicagada bestia Eh La encarnación La evolución Del niño rata De dogtops De robotops Aquí está Vamos a apretar esta palanca A ver que pasa Oh La subimos Ahí vamos a bajar Ay no No Me mató Cabrón Chinga tu puta madre Culicagado fuego We Ok ya pasamos Ya pasamos Ya pudimos Ya pude Ya pude Burlar las putas flechas Tenía que dejar abierta Mira Tenía que dejar abierta Ahí la puerta Y Bueno La pinche tabla La tenía que poner ahí Este Dejar bajada Para que cubriera Las putas flechas Soy muy inteligente Soy el niño Rata De robotops Un pollito Un pollito Bien rico Vamos a ver Si le puedo pegar Oh Le pegué Le pegué Lo podemos pegar Mira el pollo Sin cabeza Oh Abajo hay un caballero Con un Con un ganso Con un cisne En la cabecita Aquí hay unos jitomates Vámonos 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 Eh Aquí hay otra palanca Cabrón Aquí hay otra reja Mmm A ver Vamos a darle A la palanca Uy Uy Creo que abrí Dos cosas Abrí dos cosas Ya se cayó La pinche De esta madre Ya se cayó La bestia Ok Ya puedo traerme Al otro vato A la palca Agarro la llave Me traigo A la palca La palca Trae una llave Acabo de agarrar Una llave Allá está el pollo Pues vamos a seguir Vamos a patear El pinche pollo Ahí está la bestia No, 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 no Amigos La bestia se está comiendo el pollo La bestia se está comiendo el pollo Güey No sé qué pedo Si abro la puerta Abro la puerta O qué onda, eh Abro la puerta O qué onda Voy a valer Verga No mames Me va a matar este culero Güey Qué hice Qué hice Qué hice Eh Solamente puedo abrir la puerta Cabrón Vale Verga Uno Ojalá Esperemos que no me vaya a matar El caballero Uno Dos Tres Ay, ay La llave Ay, no me ataca No me ataca Mira, va a matar Va a matar a la bestia Ok El caballero es de nuestro equipo Matamos a la evolución Del niño rata de DuckTops Al super Pokémonazo Duck Pokémonazo El Kuli Pokémon El Kuli Pokémon Pokémon No Pokémon Thank you, sir Here is something for your trouble Eh, me dio algo Me dio algo Me dio como unos ladrillos Él es mi compa Él es mi amigo Mmm I'll ask you to big Ok Ya hemos pasado otro nivel más Me había quedado atorado un poco ahí Eh, ya no tengo nada que hacer aquí Ok Ya nos vamos Ya pasamos el portal Ok Chingón El pinche caballero Es la verga Oh, ok Aquí hay un festín Aquí hay un venado Y un muy glotón Me recuerda a las pinturas de ¿Cómo se llama? El Bosco El Bosco Había un pintor que se llamaba El Bosco Eh, que tiene una pintura que se llama El Jardín de las Delicias Eh, que hay muchas criaturas así Muy grotescas Mira, hay un pescadito Un festín Se están dando un festín Aquí le quiero acariciar Oh, vamos a acariciarle su calcetín Puedo pasar más para acá Pero ya no puedo, eh, bajar Eh, me puedo meter aquí Ok, vamos Seguimos avanzando Aquí hay un ángel chupando Aquí hay una cubeta Got Vinegar Tengo vinagre Ok, tengo vinagre Eh, ahí está el portal abajo Ok Vámonos a la, a la, a la puerta uno Vamos a sobarle su piecito, ¿no? Oh, mira Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah Le da mucha risa, eh Le da mucha risa Y si le echamos vinagre en el pie, güey No, no le tenemos que dar vinagre Oye, aquí hay una puta gallina Vale, verga Ya echamos el vinagre Ya echamos el vinagre aquí Cabepulus Ay, no, no, no Cabepulus, déjame pasar, cabrona Déjame pasar, cabepulus Cabepulus No mames, pinche Está, está criando, está criando Niños ratas Más niños ratas de Doctops Tenemos que vencer a esta puta gallina Porque ahí está, eh, incubando Está, está incubando a las A los próximos niños ratas, güey Ah, ok, mira Si te pones aquí La fuentecita Orina En la, en la escultura Orina Y sale como un gusanito ahí Ok, mira Oh, el orin de este ángel De estas culturas Este, pues está muy potable, ¿no? Muy, este, para beber Mira, muy azul Azul cielo Sus orines son azul cielo, güey A ver, vamos a darle Picarle No, no Se niega el hijo de perra El hijo de perra se niega A que A que le haga algo Tengo gusanos Una spike Eh, vamos a darles de comer A los niños ratas de Doctops Gusanos, ¿no? O, o No, no se le No le puedo dar de comer gusanos Al pie de este Gigante Entonces, vámonos Aquí los voy a echar Oh, ya le echamos el gusanito Ya llegó el cuero Eh, qué pedo Eso era para la gallina No era para ti Hijo de pinche cuervo Ok, ya va Sucede algo Sucede algo Se intoxica el cuervo Oh, murió Nuestro cuervo murió Eh, pues Ahora, ¿qué pedo? ¿Por qué se murió el cuervo? ¿Y ahora qué hago? Tal vez lo que tenga que hacer Es matarlo O sea Matar a la puta gallina Cuando está Cuando está despistada A ver, vamos a ver Vamos a darle Esto Ok No use punch Quick Ya lo matamos Ya le quitamos una pluma Le gateamos una pluma Huevo, huevo Ahora sí con la pluma Le podemos dar al pinche Al que está dormido Ok Ya hemos resuelto Ya hemos resuelto el enigma Tenemos la pluma Vamos a levantar este perro ¿Cómo de que no te me despiertas, culero? Ya se nos despertó El gigante ya se despertó Ya nos abrió la pinche puertita Vamos a traernos al otro vato Bajamos ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Está despertando el gigante Va a aparecer John Time for breakfast I'll have an egg Sunny side up Please Ok Quiere unos huevitos revueltos Quiere unos huevitos ¿Se los voy a preparar? ¿O qué onda? Ah, me dio huevo Me dio huevo Oh, sí Ya tengo el huevo Que quiere el gigante Vámonos 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 Ahí está el huevito Estamos haciendo el huevito Vamos a echarle la piernita Ahí está Got a sunny side up Ok, ya tengo el huevo El huevo bien hecho Vámonos Y aquí traemos el huevo Vamos a dárselo al gigante Pero no lo quiere O sea, no lo quiere No se despierta Ahí está, ahí está Ahí está Ok, ahí va el huevito Ya se lo mandamos Ya se lo mandamos al gigante Splendid The breakfast of champions El desayuno de los campeones Ahora estoy listo para mi desayuno Mutons, legs y shall be Que suene, que suenen las campanas Ahí está, ahí está, ahí está Ya pasamos este nivel también, amigos Ya pasamos el siguiente nivel también Yo creo que hasta aquí le voy a dejar Está haciendo su pintura El caballero El del caballero grotesco Está hermoso, eh Tiene sus pinturas ahí Ok, yo creo que hasta aquí le voy a dejar Vamos a ponerle safe Si quieres más de este juego Del niño rata de Doctop Pues nada más déjamelo Déjamelo saber Te recuerdo que aquí abajo Te dejo el link Para, por si lo quieres jugar Mira, aquí vamos a hacer Un poco de burbujas Burbujas gigantes Yo creo Yo creo, mira Si ponemos a este güey aquí Yo creo que se va a subir Con la burbuja A huevo, a huevo Está muy hermoso este juego Solamente te pone como Pequeños, este Acertijos Pequeños rompecabecita Te tienes que romper la cabecita Buscándole cómo Pero pues ya estás viendo Cómo pasarlo, ¿verdad? Aquí Solo hay esa forma Pero bueno, espero que te haya gustado Y lo disfrutes Dale like Voy a seguir subiendo Partes de Lupus Esta estuvo dedicada Al culicagado A los culicagados A los payasos A las lacras Al abogado De Doctop Estuvo dedicado Este gameplay Bueno A ver a quién le dedicamos Ponlo en los comentarios A quién le dedicamos El siguiente gameplay A Yuya A Vegeta77 ¿No? O a Rubius A Ricitos de Oro A Wismichupapoyas ¿No? A Windy A Windy le dedicamos El siguiente gameplay Tú pónmelo Tú pónmelo ¿No? Ya me voy Adiós Suscríbete